Xicuta News A María del Pilar le urge que bajen los casos de COVID-19 en Mexicali y es que si no fuera por esta ciudad, seguramente el semáforo en Baja California pasaría de rojo a anaranjado. Pero precisamente este semáforo no puede dividirse por municipios sino por estados y Mexicali para su número de población y los casos de coronavirus siguen estando a la alza. ¿Qué tiene que ver esta situación de salud con algo político o electoral? ¿Qué es el propósito de esta videocolumna semanal en Xicuta? Bueno, pues que aunque la mayoría de las decisiones relacionadas con la pandemia recaen en la Federación y el Estado, pues a uno no deja de llamarle la atención por qué tantos casos en Mexicali. Y ahí la primera autoridad, independientemente de cuál sea el tema, es la municipal, que encabeza precisamente Marina del Pilar. Ella ha tratado de seguir manejando una buena imagen y creo que le ha rendido frutos, pues como trabajadora, positiva, tal vez echada para adelante, que incluso la sitúan como una de las aspirantes a la gubernatura en 2021. Vamos a ver si esto no le generan repercusiones en el futuro inmediato. Por lo pronto, mis mayores deseos para que bajen los contagios en Mexicali, no por las aspiraciones de Marina del Pilar, sino por el bien de la población mexicalense y en general de Baja California. Para Cicuta, José Iván, siempre la noticia. Cicuta News, videocolumna política de Cicuta News.